Es bastante grande, entonces me gusta ir a uno que es grande porque me gusta además comprar un montón de otras cosas. A mí el Decathlon es mi vida. Cuando voy me gasto un dineral siempre. Todo lo que llevo sabéis que siempre son las camisetas estas baratas, cojo una, me la pongo, la tiro, así funciona yo. Son de un solo uso. Entonces no pude hacer la gestión que quería hacer yo y dije, bueno, ya que he venido hasta aquí, voy a ver qué compro. Pero como ya he ido un montón de veces en las últimas semanas para equiparme para mi nueva vida de deportista de élite, ya me he comprado todo lo que necesitaba. Menos una cosa que había visto el día anterior y no compré, que eran calzoncillos. Hay un tipo de calzoncillos en Decathlon que me vienen muy bien, la verdad. Me vienen tan… Son cómodos, sobre todo para el deporte, por supuesto enfocado a la vida de deportista que manejo ahora. Entonces, yo como soy muy de comprar muchas cosas en Decathlon, como muchas unidades porque son baratas y me he visto siempre igual de la misma manera, dije, pues voy a comprarme un montón de calzoncillos. Nos está contando que… Sí, sí, calzoncillos Calengi. Calzón a cuatro pavos, efectivamente. Entonces, me digo, bueno, voy a pillar 18.000 calzoncillos Calengi. Así ya me olvido de comprar calzoncillos en una buena temporada. Y otra cosa que me estaba animando, era una compra rara. Hay que reconocer que ir al Decathlon y irse con ocho calzoncillos, hay que reconocer que es una compra un poco extraña. Sobre todo para un Decathlon que está apartado, al que hay que ir en coche. O sea, es un comportamiento extraño irse hasta ese Decathlon solo para comprar ocho calzoncillos. Es un poco raro. ¿Y esto es política? Sí. Sí, sí, ahora hay una moraleja al final. La moraleja es que te voy a banear. Entonces, cogí esos calzoncillos porque pensé, ya he venido aquí muchas veces y la compra es automática de estas de… O sea, yo no había visto nunca hasta que fui al Decathlon, que ponen las cosas tú mismo en una… Ahorrarse personal, ¿no? Sabéis cómo funciona. Meten las cosas en una caja y la caja lo va contando todo sola. Y dije, bueno, no voy a tener que darle explicaciones a nadie de esta compra que estoy haciendo. Es rarísimo. Pero no pasa nada, me voy a entender con la máquina y todo bien. Total, que llego a la zona de… de comprar, de pagar y me dice un… un chaval de ahí, un trabajador. Bueno, perdona, ¿eres Facu? Y digo, sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me dice, es que ya te vimos el otro día y ya sabíamos que eras tú. Y viene un compañero suyo y dice, ah, sí, joder, que viniste el otro día con otro chico, es verdad. Y de repente me veo rodeado de cinco o seis trabajadores de Decathlon que… Hombre, joder, Facu, tal, que sí que vienen mucho por aquí, tal, no sé qué. Y yo, me cago… Espera que te ayudamos. Te ayudamos con la compra. Y de repente me coge un chaval la bolsa que yo llevaba y empieza a sacar un calzoncillo detrás de otro. Y ya el cuarto, quinto calzoncillo ya me empieza a mirar como diciendo, pero… Pero que te cagas por la calle, te viene haciendo falta tantísimo… 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 ¿Qué es esto? Además los cogía, los manoseaba, los miraba como, venga, y otro, y otro, y otro calzoncillo. Y digo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Eh, directo… No, no, sí, esto… Rarísimo. Fue extraño, fue extraño. Fue extraño estar rodeado de tres o cuatro chavales que se quedaron conmigo ayudándome. En plan, este señor mayor no sabe usar la máquina. Ay, Dios. Y luego los volvieron a coger otra vez para meterlos en la bolsa. O sea, me manosearon los calzoncillos. Eh… Me manosearon los calzoncillos antes de que yo me los pusiera. Ay, qué mal lo pasé, tío, qué vergüenza. En fin, ahora debe circular el rumor entre los trabajadores del Decathlon que soy… Epa, que soy… Soy tan excéntrico que me hago 15 minutos de coche para ir a un Decathlon a bien apartado de la ciudad a comprarme unos calzoncillos que me gustan a mí concretamente, que son los de cuatro pavos del Calengi. Ay, Dios mío. Ibas a lavarlos igualmente antes de usarlos, ¿no? Por supuesto.